Una sorpresa, el Teiva le ha dejado una fuerte reflexión. Mira, esta serie de parejas, las vimos desde un comienzo, yo creo que ya han estado así, el primer partido ya lo vieron ustedes, y bueno, yo creo que también va a ser un partido apretado que lo van a desequilibrar los jugadores de experiencia, los jugadores importantes. Por lo que hay que hacer prácticos, los planteamientos se van haciendo elásticos, flexibles, dependiendo mucho de los movimientos que hagan los jugadores. Sí, así es, Orlando, son nominales primeramente, y luego se vuelven funcionales. Recordando estos partidos, Olimpia Vida, Deni Fied, le hacía bastantes goles a Olimpia en estos partidos decisivos, pero por Olimpia hay un actual, un último que va a comenzar este partido, prepárese, vívalo, disfrútelo, con la tecnología y el profesionalismo de la Corporación Televisentro. Se movió la pelota a jugar, se ha dicho Vida contra el Olimpia en la cancha del Estadio Nacional. Oscar Fortín compromete ahí a Porciano Ávila. Pelota que van a mandar a la zona de ataque, primer contacto que hace con el balón, el goleador Jerry Ricardo Benzo, la perdió. Walter Elzurdo Hernández para Ramón Núñez, la tiene Ramón. Aquí en el pase va a llegar el primer disparo, al alcance el objetivo Bonilla y García, las combinaciones en el Olimpia, y no pasó nada en la portería de Jularzú. Rodríguez en San Pedro Sula, que dice que está haciendo muchísimo calor por allá, y San Pedro Sula es una lujosa espectadora de las semifinales. Se quedaron sin equipo en semifinales, Real España y Maratón, pero allá tiene mucha afición el Olimpia, en San Pedro Sula, así que... Y en Motagua incluso. Y también en Motagua. Dentro, la busca Dani Turcios, recupera mejor Nahum Ávila, que los conoce bien, que fue compañero de todos estos elementos, la mayoría, varias temporadas en el Olimpia. Bonilla, el disparo, y casi desaria Bonilla con un disparo que le pica a Jularzú. Apertura de juego de Ramón Núñez, el balón para Fran Areva, lo va a levantar el centro. Por ahora se ve solida la defensa del vida, la tiene Bonilla, le pegó, le pegó, le pegó. Ahora le pegó el surda, perfilado. La busca Orlin Peralta. Se apoya en Oscar Fortín. Fortín con el centro, que corte defensivo, la pelota suelta. Puede ser el primer remate que viene. ¡Gol! 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 ¡Gol del vida! Y a los 43 minutos, ponen ventaja al vida 1 a 0. Aquí vamos a ver cómo la pelota la manda, Fabio de Sousa, le pega a Johnny Palacios. Ahí Charles Córdoba la da en corto. No llega Fabio de Sousa. Vea cómo se da la jugada. Tardía la reacción. Y Nahum Ávila logra prenderla con un Olimpia a 0. Tacaño en esta primera parte. Y así el Dira aprovecha la circunstancia de cómo el Olimpia ha encarado el partido y el último defensor. Pero tiene que tener técnicas para sacar y saber dónde la luta. ¡Degabrucci! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brutti! ¡Brutti! ¡Ravido Washington Brutti! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué pase le dan a la Rata Brutti! ¡Que no aparecía en el campeonato! ¡Y hoy aparece la Rata Brutti! ¡Le mandan la pelota! ¡La deja pasar! ¡La controla le pone la zurda! ¡Y a celebrar se ha dicho! ¡Limpia uno, vida uno, Yuyo! ¡Qué calidad, miren! ¡El pase justo, preciso! Del flaco Hernández, del surdo Hernández ¡Miren! ¿Dónde le coloca el balón? Lo queda viendo Pica Le marca la posición Se corta muy bien Brutti La experiencia, la calidad del uruguayo Y para adentro, 13 minutos Empata el equipo merengue Uno a uno Aquí está el gol La verdad que se la acomodó La orientó la pelota Como le gusta hacerlo Un jugador zurdo La termina acomodando con la zurda Y así define El Ramiro Washington Brutti Que está molestado Porque se sacó la camisa Perdió hoy, perdió la cabeza Normalmente porque ha sido una temporada Y es tiro libre para El Olimpia Que resurge De las erizas Como el ave fénix El día tuvo el segundo No aprovechó Va a cobrar Dani Tulcios Atención Aquí va a llegar Frank Arevalo Le pegó El portero Yulalzu se quedó con la foto Le dio colocación Pero no tanta fuerza a la pelota Ofortín Ornín Peralta Se presenta a uno de los actores Bastante conexión con la pelota Benahúm Ávila Quiste el Olimpia Walter el surdo Núñez para Ramiro Brutti Se le va moviendo Roger Rojas Atención que sigue Ramiro Brutti Busca quien lo acompaña Y este es Ramón Núñez La tiene Ramón Ramón va a hacer un recorte Va por el segundo Lo consigue Se le va desmarcando Rojas Le va a pegar Le pegó Ponte Que cañonazo el que salió de Ramón Núñez Yo esperaba que se llevan a la roja Rojas Prepara Francisco Pavón Y en el primero Y en el primero el cambio de la Olimpia Aquí vamos a ver ese bombazo Que devuelve el vertical derecho A la portería de Yulard Y va a ingresar Eberaldo Ferreira Cuidado que viene el vida Viene el vida Viene el vida Tapó Noel Valladares Señoras y señores La tuvo Jerry Benton La tapaba el partido Pero todo cuenta La última jugada Francisco Pavón La frota rechazada Se acabó el partido Las lágrimas en el vida Quedan derrumbados Se van contra el árbitro Mario Moncada El Olimpia es finalista Orlando estoy aquí con el profesor Carlos Restrepo Se celebra después de Que consigue la final del campeonato Profe Muy contento Es un partido muy difícil Específicamente Nos costó Pero El esfuerzo de los muchachos Creo que el segundo tiempo Mejoramos Empatamos el partido Tuvimos para desequilibrarlo Pero Pienso que hubo un bría Para enfrentar el marcador adversario Ese 1 a 0 ¿Qué le hizo pensar? No, difícil Muy difícil Por la situación Como se estaba jugando De pronto no había mucha Mucha claridad Había un desgaste Que sabíamos Que de pronto nos iba a costar un poco Pero al final Yo creo que hicimos El esfuerzo en el segundo tiempo Como hombres Que a veces hay que sacar esa parte Y buscamos la clasificación Ahora ¿Quién espera en la final? ¿Aflatencia o no? No sé No sé Nos tenemos que preparar Gracias el profesor Carlos Restrepo Vamos a la pausa comercial Ya regresamos Con las nuevas jugadas De este partido ¿Aflatencia o no? 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 Gracias.